Continuamos ya en la revista de la UNA, ya está con nosotros la diputada local, Arcelia González del PRI. Muy buenas tardes, diputada. Hola, ¿cómo estás? A mí qué gusto saludarte. Gracias por visitarnos. No, al contrario, gracias por la invitación. Encantada. Diputada, perspetíquenos un poco cómo cierra el grupo parlamentario del PRI. Prácticamente ya estamos en la recta final. De aquí quedan, ¿qué? Unos escasos tres meses. Menos. Menos de tres meses. Del 25 de septiembre ya estamos concluyendo esta legislatura. Escasos dos meses. Escasos dos meses. En estos dos meses quedan muchos temas en la agenda, muchas propuestas todavía que entregar. Algunas estarán retomándose en la legislatura que viene, pero hay algunos que están en su pleno proceso. Platíquenos un poco cómo se está. Sí, la verdad es que hemos sido una legislatura con muchos temas importantes. Por ejemplo, el sistema estatal anticorrupción, un sistema que precisamente implementa esta legislatura, una iniciativa que incluso su servidora también propone, que pretende precisamente cumplir con esta exigencia ciudadana de la no corrupción. Y la verdad es que no concluyó el tema. A pesar de que ya tenemos concluido en su parte orgánica y elemental en el tema legislativo el sustento, por ejemplo, seguimos con discusiones como el tema penal en algunos delitos, en donde estamos todavía en mesas que tendremos el próximo lunes, para ampliar el espectro también sobre el tema penal y aquellas sanciones que tendrán los funcionarios, servidores y terceros implicados en temas de corrupción. Yo creo que es un tema medular de esta legislatura, sin lugar a dudas. Y de ahí, bueno, pues podemos dar ejemplos como el tema de violencia política que hemos metido al tema, el tema de aguantar las penas a administradores de justicia, que fue un tema de su servidora también, logramos que tengamos una pena ejemplificativa para aquellos que atenten contra la vida o lesionen a policías, a jueces, ministerios públicos, toda esta cadena, que incluso no solamente el espectro es a ellos, sino también a sus familias, a sus cónyuges, a sus familias hasta el cuarto grado. Un tema que tú lo ves a diario y que tú lo informas a diario desafortunadamente, y hoy tenemos un problema de inseguridad terrible en el Estado. Entonces nosotros tenemos que hacer la parte legislativa, de manera que estas penas vengan como ejemplo, decíamos, para inhibir conductas como esta que duelen tanto. Y luego nos fuimos al tema, fíjate que fue una semana interesante, yo acabo de retomar el trabajo legislativo, estuvimos, como tú sabes, en una etapa electiva, en donde concluyo el 1 de julio, me incorporo otra vez a la Comisión de Justicia, a la Presidencia, y se quedaron como dormidas, por no decirle de otra forma, tres iniciativas que propuse el tema de austeridad. Y hablando hoy, que viene una nueva administración y que habla de una austeridad republicana, una austeridad que va a ser obligada en el Estado, cuando pudimos dar ejemplo, hace año y medio propuse tres iniciativas, la primera es sobre el tema de la reducción de privilegios a los funcionarios y servidores públicos, quitarles privilegios como primeras clases, como las comidas, como los seguros de gastos médicos, que más son carísimos, en fin, celulares y otras cosas. O sea, realmente estuvimos viendo qué quería la ciudadanía, lo sentimos, lo sentimos. Esa, luego pusimos la reducción de diputados al Congreso del Estado y no fue una ocurrencia. El año pasado Sinaloa y Morelos, por ejemplo, redujeron sus congresos locales. Sinaloa de 40 pasó a 30. O sea, ¿por qué otra vez volvemos eficacia y austeridad? Gobiernos más pequeños y más eficaces y más austeros. Pide gritos la ciudadanía. Y la tercera fue la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, que la platiqué aquí en Zona Franca, que incluso me llevó a foros tan importantes como en la UNAM. Estuvimos discutiendo el tema, los únicos dos diputados locales en aquella ocasión éramos Kumamoto y tu servidora, dando ejemplo de los temas que necesita la población, que requiere la población, que exige, y que nosotros tenemos como servidores, funcionarios y representantes que hacer valer. ¿Duela o no? Porque emanamos de partidos políticos, porque primero está la ciudadanía, yo les decía en la mesa esta semana que viéramos más allá de la visión corta que da un grupo parlamentario o un partido político, que veamos por la ciudadanía. Decían unos que se trascotoca la democracia con la reducción del... Y no hay nada más vacío que estos... Lo relacionan con falta de representatividad, que supone que es finalmente la función. Yo te quiero platicar que así funcionaba el Congreso hasta el 97. Tenían 30 diputados y no solamente eso. Si esos 30 diputados, su labor era legislativa y fiscalizadora. No había partidas de esta gestión social, que es bueno, pero que luego se confunde la función primaria de un diputado, que es esa, y que se confunde con la labor de gestión social, que es buena, pero que otras instancias la tienen y con mayor proporción, incluso para ayudar. Y tiene distorsionanza. Y que antes se hacía con el propio salario. Pues sí. Pues llegaba, oiga, diputado, pues écheme una mano. Entonces se sacaba de la bolsa y se daba de la bolsa. Entonces se confunde ahora, ¿no? Ahora pareciera que esa es la labor principal y descuida uno lo primordial. Y luego hablamos de mediciones, que aún no había una medición real para decir ¿el trabajo legislativo ha sido efectivo o no? O sea, ¿cuál es la medición, incluso por diputado, por grupo parlamentario? No solamente de asistencia a las mesas o a las comisiones, es ¿qué has hecho? Porque eso te toca, per se. Tienes que ir, tienes que estar. Esa es tu obligación. Y también tu obligación es responder en propuesta legislativa. ¿Qué hiciste de propuesta legislativa? ¿Cuántas iniciativas de fondo propusiste? ¿Cuántas iniciativas que hoy cambiaron la vida o que van a cambiar la vida de los ciudadanos en Guanajuato? ¿Cuántas? ¿Cero? ¿Una? Bueno, pues quiero decirte que tus tres años a lo mejor no fueron lo que esperaba la ciudadanía de ti. Pero que visita, que bueno, pero eso lo sabes tú y la ciudadanía, tu trabajo legislativo por lo que te pagaron, lo que estuviste haciendo. Lo que alegan muchos legisladores, sobre todo los federales, en las mediciones de desempeño que hace el Instituto Mexicano de la Competitividad, que luego rankea también por productividad. Sí, que a mí me parece bien, pero que es una... O sea, él y otros observatorios ciudadanos, por ejemplo, el IMCO es una referencia, pero no es una medición oficial. O sea, ¿cómo mides? Exactamente. ¿Cuántas veces te subiste a tribuna? Pero fíjate que fueron puras efemérides. Bueno, pues qué bueno. Pero, o sea, ¿qué impacto tuvo tu propuesta a la justicia, a la seguridad, a la educación, a que vuelva a caminar la gente en paz en Guanajuato? O sea, realmente tu propuesta en cuál es el impacto social que tiene. Yo creo que falta esa medición, falta decirle a la ciudadanía que estamos haciendo nuestro trabajo de manera transparente y eficaz y con rendición de cuentas, no solamente cada año y con un... bueno, para Bernalia hay un evento en donde realmente la promoción personal envías a lo que sigue, es lo que está en juego, sino realmente cómo está impactando. Fíjate, hablando del IMCO, decíamos en la mesa el 17% de la población, solamente el 17% de la población se siente representado por su diputado o su diputada. ¿Y el resto? Es que he ido, es que no alcanza el tiempo, es que el presupuesto, es que a ver, señores, eficacia y austeridad. O sea, no te alcanza, no te alcanza para qué. Así es. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Digo, y luego hablaron de partidos políticos, ¿no? Dijeron en la mesa, ya estoy extendiendo, pero es que estuvo muy interesante, decían los que tienen solo una representación, un solo diputado y demás, es que las minorías, por supuesto, hay que garantizarlas. Esta propuesta que yo te decía es reducir seis diputados, cuatro de mayoría y dos de lista, dos plurinominales, lo cual hoy son 14 plurinominales, serían 12 plurinominales. Garantizas la representación de las minorías, por supuesto. Dicen, bueno, pero es que me va a tocar uno, no me va a tocar dos, uno. Ese ya es problema del propio partido político. Así es. Tu problema no lo traslades a un problema ciudadano que no lo es. El presupuesto público, sobre todo. Claro. O sea, la ciudadanía, ¿qué quiere? Pues representación y eficacia. Entonces, todo interesantísimo. ¿Cómo van estas propuestas? ¿Ves tú? Quizás no la viabilidad para que salgan en esta misma legislatura, ¿no? Pero por lo menos estas propuestas, ¿ves perspectiva para que no se archiven, para que continúen en su discusión y continúen en su proceso legislativo? ¿Qué va a pasar, Javier? Sí. Va a pasar que va a ser una austeridad obligada, yo te decía. Cuando pudo haber sido de ejemplo Guanajuato. Hoy el tema de la austeridad va a ser un tema gubernamental. Hablamos de la austeridad republicana en donde ya lo propusimos hace año y medio, en donde decíamos, quitémosle los privilegios a los funcionarios y servidores públicos. Y no quisieron, no han querido. Va a ser obligado y, como dices tú, y la estrellita no la va a tener Guanajuato ni sus representantes. La estrellita va a venir de la parte de la federación. Pudimos ser ejemplo y no lo hicimos. Entonces, va a venir una austeridad. Así lo vemos. O sea, tendremos que volvernos a reunir en unos meses más para ver qué tanto es cierto esto. Pero la ciudadanía lo pide a gritos. Es una tendencia que no se puede rendar más. Ya vimos, y además es constitucional, que nadie puede ganar más que el presidente. Y ya dijo que se va a reducir el sueldo. Y de ahí vendrá para abajo, porque además la constitución federal habla de todos los funcionarios y servidores públicos. No distingue que los federales o que los estatales. El tema va a venir también obligado a Guanajuato. En fin, de estas tantas cosas que pudimos haber hecho y no lo hicimos, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Lo propone ayer Morena y sale la nota como si fuera la panacea y que fuera una iniciativa que se les ocurrió o que la presentaron apenas. Guanajuato tiene año y medio, que también la propone su servidora hace año y medio. Hace año y medio. Más de año y medio. Fue en enero del 2017. Y que hagamos esto mucho antes que el terremoto. Mucho antes que estos temas coyunturales. En donde en mucho hubieran ayudado a la política pública en tema de seguridad, a la política pública en tema de educación, no estamos tan atrasados. A la política pública en el tema de salud, en donde todavía hoy hay gente que no tiene una cama porque está esperando atención pronta en una silla. En fin, todavía hoy traemos lastres que no hemos podido solventar y que además se acrecentan y que a veces parecen el pretexto del presupuesto. Entonces, yo creo que hemos perdido la visión de Estado por una visión corta, te decía, una visión miope que costiña a un grupo parlamentario o a varios o a una situación... Habla mucho del nivel político que tenemos en Guanajuato. Yo creo que es una parte importante porque puede haber iniciativas importantes. De un diputado tú puedes poner una iniciativa, puede tener mucho fondo, pero a veces las prioridades no están ahí. La prioridad no es revisar a los partidos, no es revisar sus prerrogativas, cuántas personas llegan al Congreso y realmente no tienen una productividad. Esa no es la prioridad. La prioridad son otras cosas. Y dentro de estas prioridades, por ejemplo, yo te diría, necesitaría un ejemplo, que es el asunto este de la modificación del Código Civil. No vas a platicar de eso. Una fracción de Acción Nacional que no tenía eso en su agenda. Sin embargo, sorprendidos de cómo empujaron esta iniciativa, a pesar de todo y de todos. Incluso más que otras con gran envergadura, que hablamos de la anticorrupción, por ejemplo. El fiscal, o sea, había tantas cosas en la agenda, no solamente del PAN, sino en la agenda de todos los partidos, y se empujó prácticamente con el calzador una modificación del Código Civil para colocar una edad, una edad, parámetro para que es el asunto de la manutención. Platíquenos cómo viste ese proceso, tú como integrante de la Comisión de Justicia, porque realmente nos sorprendió en la sociedad civil cómo se empujó prácticamente a rajatabla. Inclusive, a pesar de no tener el visto bueno del gobernador, que a veces la dinámica pensábamos era diferente. Más bien el gobernador era el que empujaba las iniciativas, proponía y disponía, pero aquí no, aquí se dio otra dinámica. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo fue el análisis? ¿Realmente hubo algo serio? Sí, yo te quiero platicar que yo lo vi a control remoto porque... Estabas en actividad. Porque yo estaba en actividad. Sí, sí, sí. O sea, yo estaba en campaña electoral, yo me incorporo después del primero de julio. Realmente lo vi por ustedes, por los medios de comunicación. Estuve investigando también, cuando se propone esta iniciativa, me pareció que el tema era entre particulares, que para eso hay otras instancias. Claro. Si uno cree que está cometiendo una injusticia, lo primero que hace uno es proponer o exigir justicia por los medios adecuados, que en este caso es el Poder Judicial. Que comentas el caso de Ismael Hernández, el diputado suplente. Sí, claro. A mí me parecía que el tema era eso, algo que venía a lo mejor en un tema particular. Sí. Y nosotros tenemos en el Congreso del Estado y en todos los congresos que legislar en la generalidad. Le decíamos, ese es uno de los principios básicos. El tema del bien común que le llaman, el tema de lograr que la mayoría encuentre justicia mediante las normas. Las normas sociales de conducta que se declaran obligatorias por la realidad social que a veces es agobiante y que nosotros tenemos que modificar. Pero realidades sociales, no particulares. Así es. Entonces, yo vi esto de manera particular, incluso la iniciativa que además difiere de cómo queda el dictamen al final. Sí. Pero la esencia queda. Es castigar a un papá o a unos que no cumplen y que además ese castigo pretende ser después de los 24 años, cuando ya es mayor de edad, cuando ya se terminó una carrera, cuando es edad, inclusive ya tienes la formación necesaria para seguir con tu formación de manera particular. Si tienes el apoyo, qué bueno. Y si no lo tienes, bueno, pues ahora hay que hacer un esfuerzo mayúsculo. Esta viene, por ejemplo, en contra, o sea, pongamos un espejo de la obligación que tienen, por ejemplo, los hijos, que ya esa sí existe en varios estados de la República, para mantener a sus papás en la tercera edad. Cuando ya tienes capacidades de sostenimiento, entonces sí, ve por tus papás que ya tienen la tercera edad, que no tienen manera de manutención y que tienes una obligación, perse, por hijo, por hija, de manutención, porque ya la tuviste de ellos, ¿no? Esto, por ejemplo, ya existe en otros estados. Lo pongo como un ejemplo contrario. Sí. ¿Por qué no proponer eso? Que además la población crece de edad, que la población vulnerable la necesitamos, que ya no alcanzan las pensiones, etcétera. Digo, ahorita lo pongo sobre la mesa. Y no, pareciera que sea un tema en donde, insisto, es un tema particular, desconozco las características específicas, pero el ánimo de la iniciativa, la exposición de motivos, no es suficiente para crear una norma general. No es suficiente, no es la generalidad. Los papás están obligados a proveer a los hijos antes de la mayoría de edad, sí, claro, de educación, de alimentos que le llamamos nosotros, que tienen que ver con salud, con educación, por supuesto, con vestido y otras. Y que además, vamos allá a veces, pues, el tema de la universidad, pero el 24 es todavía después de la universidad. Entonces, yo creo que no se estudió a fondo, no se reflexionó a fondo y esto no tiene un ánimo personal, el tema es jurídico, insisto, el tema es jurídico, es de estudio, no es si el diputado tal o el tal diputado o el otro dijo o se metió con un tema familiar particular, no. El tema es totalmente jurídico. O sea, a lo mejor le pareció que sería una muy buena propuesta, ya en el estudio me parece que no lo es, me parece que, insisto, el tema general debe garantizar la justicia y la equidad y como pretendemos en un Código Civil a la generalidad, a las mayorías, y que en este caso, pues, no. A mí me parece, yo coincidí con el tema del veto, me pareció adecuado, regresa a la comisión, haremos una mejor reflexión y la estudiaremos de fondo nuevamente para ver si existe. No se archiva tampoco. Lo que pasa es que eso se vota también en comisión, se tendrá que votar en comisión. Y fíjate, traemos un tema muy importante, o sea, el tema de las mayorías. Ojalá que prevalezca el sentido jurídico, acompañado del sentido común siempre, para que sigan siendo vertientes en la discusión de las iniciativas. Veíamos, por ejemplo, a Lidia García, que parecía que se estaba pronunciando por sí archivar. Me parece que esa fue una de las opiniones que recogió nuestra compañera Carmen Pizano. Bueno, estaríamos observándolo porque creo que es parte, creo que es un ejemplo claro de cómo observar el proceso legislativo. Creo que son casos muy ejemplificadores, de cuando un diputado pretende impulsar una iniciativa que no convence del todo, que además se consulta, tiene sus opiniones en contra, del gobernador, del Poder Judicial incluso, que también se pronunció y dijo, bueno, ¿para qué le ponen edad? En todo caso, vamos a legislarlo, pero no le pongan edad. Claro, claro, claro. No lo constriñan. Y que aún así, este diputado, con su mayoría respaldándolo, logra que la iniciativa vaya hasta el Pleno. Bueno, son ejemplos de cómo fortalecer la vida parlamentaria. Sí, claro, y luego el veto del gobernador, que es algo tan importante para decir que somos tres poderes en donde el equilibrio fundamental de esto tiene que... O sea, lo ideal es que no pase eso, ¿no? Lo ideal es que en esta autonomía que tienen los poderes pues tengan la suficiente valía como para que las propuestas se sostengan. Un veto no es una cosa menor, ¿eh? No, por supuesto. Y menos tratándose de un mismo grupo parlamentario en donde es del mismo pareciera, de la misma tendencia del Ejecutivo. O sea, si es un análisis, a mí me parece político, qué bien podría darse incluso para otra mesa. Así es. Oye, hay otra iniciativa importante que ayer presentaste en el Pleno, que es la modificación de las fechas de la presentación del informe del gobernador. Es importante porque este acto público, más no legal, porque el acto legal entiendo es el que se entrega hacia el Congreso, ese es el que obliga a la ley. Y el análisis que hace el propio legislativo, el análisis en donde hace una... La glosa. Exactamente, una comparativa de cómo se entrega la administración, de cómo va la administración, cuáles son los retos, cuáles son las faltas, cuáles son constructivamente, por supuesto, en la manera que podemos cuadrubar en otros temas de coyuntura. O sea, es un análisis, es un trabajo republicano. O sea, es un... Sí, sí, sí. Es de verdad, si nosotros lo tomamos así, es una de las partes también fundamentales del trabajo legislativo, el poder analizar el trabajo del Ejecutivo como representantes de los ciudadanos y que se da, pareciera ya no en un ámbito republicano, sino en un ámbito de promoción, que no solamente tiene que ver con el Estado de Guanajuato, desafortunadamente ha sido una tendencia general, pero también dicen, oye, yo creo que en este análisis, más que una fiesta, debe ser un análisis a conciencia en donde te permita decir cuáles son tus faltas, cuáles tus logros y dónde están los retos que tienes que enfrentar en los siguientes años. Y lo hemos como perdido un poco en ese sentido. Y luego, añádele que está pegadito al calendario electoral. Inclusive, fíjate, si siguiera así, dentro de seis años estaríamos hablando del informe del gobernador en la misma etapa de las campañas electorales. 14 días justo de campañas electorales en las que tendrán una promoción y en donde empieza el desequilibrio. Ya no habría equidad en la contienda cuando se está promoviendo un informe de un gobernador cuando tiene una contienda para gobernador en las mismas fechas. Entonces, sí me parece que ese desequilibrio, esa inequidad en la contienda, puede incluso modificar o puede ser análisis incluso para anular una propia elección. Exactamente, por el uso de recursos. Pero además, vamos a suponer, si este se recorre a la última parte, los últimos cuatro meses del año, estaríamos hablando que podría ser un perfecto corte de caja, ¿no? Perfecto corte, porque por dentro, exactamente. Si termina, por ejemplo, la gestión Miguel Márquez en octubre, pues bueno, tienes un espacio en el que el Congreso se enfoca prácticamente a revisar las acciones del gobierno, prácticamente para cerrar y hacer un corte de caja y que evidentemente esto también sirva de bagaje para el que viene, ¿no? Sí, claro, porque además ya lo hizo cuando todavía le faltaba meses de rendición de cuentas, meses importantísimos de cierre, inclusive con un proceso electoral encima, en donde sí es importante el análisis de la conciencia, después efectivamente le dice el clavo, es justo en el corte de caja en donde empezó, en donde concluye y en donde empieza a analizarse precisamente el uso del recurso público y su relevancia en la vida de los Guanajuatos. ¿Cómo viste la reacción de tus compañeros diputados? Fíjate que estamos en periodo permanente, no tiene a lo mejor el foro que tiene cuando está uno en el ordinario, en el tiempo ordinario, en el pleno, pero que yo creo que es una reforma muy necesaria, muy necesaria, no solamente, yo creo que estamos en el tiempo adecuado, inclusive, porque estamos previo, acabo de concluir una etapa electoral, pero en un cerrar de ojos estamos en la que sigue. Sí, sí, sí. Y en esa mitad también estaría justo empezando campañas electorales, en donde por supuesto podrían tener tendencia, entonces hagamos las cosas bien, si queremos un nuevo ejercicio de gobierno, pues hagamos las cosas como deben de ser, y esto que es, pues acabaste en septiembre, en octubre, pues entonces justo en ese año ahí empieza tu corte de caja, como dices tú, justo ahí empieza el análisis y da perfectamente para incluso probar presupuesto, para incluso... Exactamente. Y yo creo que una parte importante es el informe que podría probablemente dar Diego Sinuer Rodríguez en su primer ejercicio, su informe, ya sería sobre acciones que él está realizando, ¿no? Claro. Es algo rarísimo en Guanajuato que el primer informe del gobernador en funciones sea del anterior. Digo, son cosas ahí que son reales porque no es un asunto... Estos informes, estos actos públicos no son un asunto institucional, son un asunto del gobernador, es un asunto político del gobernador. Es un acto republicano, es un acto de rendición de cuentas, de transparencia y de rendición de cuentas, ¿del qué falta? Efectivamente, no es una fiesta, es un análisis. De acuerdo. Que se aplaudieran los logros, sí, y que si además se criticaran y señalaran los atrasos o los no aciertos, pero que sí se... que ojalá que entendamos que la respuesta al primo julio de la ciudadanía fue contundente. Háganme otra cosa. Lo que está haciendo no está funcionando. Correcto, pues mira, ya nada más me restaría antes de irnos pedirte tu opinión sobre lo que está ocurriendo en tu partido, en el Partido Revolución Institucional. Después de las elecciones no les fue nada bien ni a nivel nacional ni a nivel estatal. Se han llamado, varias voces han llamado a una reflexión. Algunas voces incluso se han levantado la mano como un liderazgo que posiblemente pueda recomponer al partido. Pero bueno, esto es una situación digamos ya particular de cada militante. Pero, ¿tú cómo ves el partido? ¿Cómo lo ves hacia adelante? Bajará notablemente la representación que tengan en el Congreso, por poner un ejemplo, y esto precisamente reflejo de los votos obtenidos en el proceso electoral. ¿Ves tú en este momento, y si no en este momento, en los siguientes meses, ves tú grupos que están confluyendo realmente para hacer un ejercicio serio, reflexivo, autocrítico sobre todo, de retroalimentación, que pueda reconocer el prismo de Guanajuato, lo vemos todavía muy perdido el tema. Fíjate que si lo teníamos complejo en Guanajuato, el tema a nivel nacional pues vino a sacudir a otras estructuras. Nosotros vimos otros estados en donde, por ejemplo, éramos lo inverso. Y hoy lo volteamos a ver y están en la misma perspectiva que nosotros, que para ellos también es. Nosotros hemos vivido en la oposición ya por veintitantos años. Ya es más natural. Digo, la verdad es que sí, pero también nosotros volteábamos a ver otros estados y volteábamos a ver a la federación y decíamos, pero están ellos, pero también está el liderazgo, pero van a venir a voltear a ver nosotros. Y ahora la verdad es que todo el mundo estamos volteando seguramente en otros estados a decir, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, la referencia, digamos, la referencia que ustedes tenían. La referencia de decir, bueno, bueno, Guanajuato es atípico, nuestro hermano de Espejo de Baja California. No, la verdad es que hoy la ciudadanía y además Guanajuato en donde se sostiene el partido en el gobierno, a diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, en donde el PRI efectivamente en algún lugar es segunda o tercera fuerza, hablando inclusive de cuarta, en donde la reflexión por supuesto debe de ir a qué perdimos, a qué parte de la ciudadanía, por qué no llegamos al centro de lo que pedía la propia ciudadanía, qué fue lo que no se hizo o lo que se hizo mal. Yo creo que el PRI se aleja de esta conciencia ciudadana y es lo que hace el resultado del primero de julio, aunado a otros, pues aunado a, por ejemplo, el tema de Morena que no podemos desestimar, en donde crece el partido político, en donde mucha de la gente que estaba en el PRI y en otros partidos, ven ello una oportunidad, ven ello una oportunidad porque la gente no cambia, debemos decir que los partidos políticos están inmersos en, o sea, están llenos de personas y son precisamente las personas las que cometen los errores, o sea, a veces culpa uno al partido político cuando es realmente fulanito, sutanito, parenganito y quien ve también y se sale y ve a otra oportunidad y digo, lo vimos como ejemplo común, lo que sí está preocupante que a mí me parece en esta autorreflexión es que no se haga nada, sería muy lamentable que fuera solamente el partido meramente testimonial, que se volviera espectador, efectivamente, ahora sin diputado federal, sin senadores, con tres diputados locales cuando no había pasado, con una escasa participación ¿los despasmados? Federal, yo creo que están en la reflexión, yo creo que... Sí los veo reflexionando, yo sí los veo reflexionando, por supuesto, hubo un cambio de dirigencia a nivel nacional, qué tanto vamos a tener que ver los próximos meses, qué tanto entendimos la respuesta del 1 de julio, la vamos a ver en los próximos meses, yo creo que aquí se queda la reflexión y como ciudadana, fíjate que también parte importante del tema es que vamos a vivir de otro ejercicio, nos ha costado muchísimos años históricos para lograr una democracia en donde la participación de todos se pueda conjugar y que entonces veamos distintos colores en los congresos, en las cámaras altas, en la cámara baja, en los estados y que solamente hoy se pinte de un solo color, también no te creas, por supuesto que lo preocupa, estos contrapesos son importantes y fundamentales, los contrapesos son muy importantes en una democracia en la que México ya está avanzando a pasos agigantados, por supuesto que la democracia esta también te da respuestas de la ciudadanía, ojalá que entendamos lo que es el tema de oposición, que el análisis no se vuelva solamente un análisis de café y de mesa, sino que empiece la ciudadanía y la sociedad civil también a crear sus propias expectativas, debemos decir que la participación que tuvo Guanajuato fue decepcionante, menos de la mitad del padrón electoral fue el que decidió por el Estado, lo cual también te ha dado una decepción mayor, más allá de haber elegido los que no participaron. Sí, los que están minimizando ese ejercicio democrático. Pues minimizando decepcionados. Simplemente desinteresados, no ven en ese proceso una representación real. Sí, entonces, a mí me encanta el tema, no que me encante por los resultados, sino me encanta en la reflexión, en el de estudio, en el de qué podemos lograr como respuesta, qué podemos hacer como sociedad civil y pues las trincheras que cada uno tiene, que eso es importante y garantizar sobre todo las libertades, la libertad que me da venirme a sentar aquí y decir lo que pienso, la libertad de ustedes como informadores, la libertad de ejercicio, la libertad de decir a mí me preocuparía que esto se estuviera cooptando, eso sí me preocuparía y bueno, y otras cosas, pero habrá que ver cómo se va desarrollando, todavía no concluye esta administración, a mí me encanta el tema de analizar la que viene, porque no sabemos qué nos espera de alguna manera, hemos escuchado, hay alguna perspectiva, pero ya cuando lo veamos aterrizados en donde vamos a ver los efectos reales aquí, por decir también en Guanajuato que tendrá un estado en oposición la federación, temas pendientes, va a estar buenísimo, el día que quieras vengo otra vez y lo analizamos, de acuerdo, diputada pues muchas gracias por estar con nosotros, muy amable, muchas gracias por esta conversación y seguiremos pendientes, un saludo a don Arnoldo de vacaciones, pequeñas vacaciones, vamos a mensajes, regresamos, Gracias. 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 Gracias.